Cuando la perdí Cuando vendrás Es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás Es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya Hacer que ella vuelva Hacia mí Vine a saber que la amaba Cuando la perdí No le digas a nadie Como te quiero Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudieran Lo que hay en ti Ni en galo y fin Que sodio Lo que me tienes Que no ha sentido Nunca Nada por mí Que ni siquiera Cuarentas De mí un retrato Y que jamás Un beso De amor Lo que no te di Sabes que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Pero Niegan lo tonto Y que no es cierto Para que nadie Tronche Lo que antes Hacer La sumo Disco De la Disco Música Digital Digital Sabes Que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Niegan lo tonto Y que no es cierto Para que nadie Tronche Lo que antes Hacer Pero Niegan lo tonto Y que no es cierto Para que nadie Tronche Lo que a veces Hágame con tus ojos Traicionera Con tus ojos Que son como puñales Voy a con mi ilusión Y con mis penas Voy a con mis angustias Y mis males Párteme el corazón En mil pedazos Engáñame en la forma En que tu quieras Pero no Te me vayas De la vida Queda de entre mis brazos Traicionera Traicionera Mentirosa Como gozas Cuando me haces padecer Engañosa Retretiera No te vayas Dime Quintes Sueños Porque yo te entregué Toda mi vida Ni me importa Que tu Me martirices Que adoran Ante siempre Hasta que muera Pero no Que me vayas De la vida Queda de entre mis brazos Traicionera 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 Porque hoy Porque hoy me dices Que ya estás Arrepentida Que hiciste mal Que soy el tonto De tu vida Pero ya es tarde Para cargos De conciencia En el pecado Llevarás La penitencia Tenía que cansarme Alguna vez De tus mentiras Tenía que cansarme De rogar Todos los días Pero ahora soy feliz Ya no te quiero más No busques Mi peletón Vete de mí Ahora verás Lo que es tener Las alas rotas Ahora sabrás Lo que es llorar Por la derrota Lo que me trajo Tu maldad No tiene nombre Pero ha llegado Sin miedo El contragolpe Tenía que cansarme Alguna vez De tus mentiras Tenía que cansarme De rogar Todos los días Pero ahora soy feliz Ya no te quiero más No busques Mi peletón Vete de mí Ahora verás Lo que es tener Las alas rotas Ahora sabrás Lo que es llorar Por la derrota Lo que me trajo Tu maldad No tiene nombre Pero ha llegado Sin piedad El contragolpe Esto es Esto es Lamsus Discotec La disco móvil Digital